Así lo operemos Me quedas bobado, me quedas bobado ya Es que no, yo ya Supongo que está guardando el bueno para el final, ¿no? Va a jugar al gol ¡Ah! 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 ¡Veo, veo! ¡Ah! ¡Veo, veo! ¡Que vuelvan a soplar! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¿Dónde está la bola? ¡Alberto! ¡Oh! ¡Es magia! Ya está Esto está bien y todo, ya está ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Hostia, Lola, vaya piernaca! ¡Lola, como los pies, no los riñones! ¡Sigue, sigue! ¡El rato! ¿Y lo pones? ¡Mmm, sí, nena! Te falta una carita Tengo pa, tengo pa ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde se las contará? De momento ha sido de lo mejor